Quisiera dedicarte mil palabras, palabras de amor de esas que te enamoran, palabras de amor a todas horas. Quisiera dedicarte unas frases tan bonitas, quisieran que tu sonrisa volara. Quisiera enamorarte cada día, cada noche, cada mañana, enamorarte el alma. Quisiera que tú fueras la persona que hay en mi vida, compartir contigo los momentos, sentir la alegría. Quisiera, quisiera comenzar de nuevo y cada momento vivirlo contigo, estar completos. Ay amor, cuánto te quiero. Y para eso son estas palabras, para decirte todo aquello que yo guardo en el corazón, pero que a veces, a veces necesito expresarlo. Y así lo grita mi alma, te quiero. Te quiero tanto que no existe momento en el día en que no piense en ti, en que no te ame, en que no te escriba. Te quiero tanto que eres tú el motivo de mi sonrisa. Eres tú la persona que me da la vida. Te quiero tanto amor y por eso te envío esto, para que lo escuches cada vez que quieras sentir el amor que te tengo. Te quiero. Escúchame, escúchalo de cerca. Te quiero. Escúchame, 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 escúchame. Gracias.